Hola, buenas tardes a todos. Vamos a cerrar ya las charlas aquí en el Track Lab y ya queda poquito para que bajemos a la fiesta de finalización. Y aquí tenemos a David Ayala que nos va a hablar de cómo trolear a Google o morir en el intento. Así que seguro que aprendemos cosas para posicionar nuestras páginas mejor de lo que sabemos hasta ahora. Y más prácticas. Eso es. Así que nada, os dejo con él. Bueno, me presento un poquito, por quien me conozcáis, quien no me conozca. Llevo desde el 2003 en el mundo del SEO, del marketing digital. O sea, no sé hacer otra cosa. Si se muere en marketing, seré mendigo. O sea, que espero que no se muera en marketing. Soy dueño de varias agencias de marketing en Andorra y en España. O sea, estoy viviendo desde hace un par de años en Andorra. Con lo cual, toco proyectos de todo tipo. O sea, tanto e-commerce, proyectos internacionales, todo tipo de proyectos. Uy, se me están pasando las diapositivas. He hecho un libro con Anaya, soy embajador de Rayola. Por eso llevo su sudadera, no es casualidad. Ni que me la haya encontrado por el camino. Soy speaker en un montón de eventos. El año pasado, creo que fueron 40 eventos o 30, no recuerdo cuántos fueron. O sea, fueron unos cuantos. Organizo también un evento en Andorra. O sea, soy un culo inquieto. No tengo tiempo para rascarme las orejas. Vale, todo lo que os voy a explicar hoy son cosas prácticas. Son cosas basadas en proyectos que he llevado, proyectos míos, proyectos de clientes. Con lo cual, yo no soy una persona de teoría. Yo soy una persona de práctica. Al final, en SEO, os voy a dar una pequeña introducción de lo que pienso. Esto es como siempre. Muchas de las cosas que digo, luego le pegan una patada al diccionario y le pegan una patada a lo que dicen muchos SEOs. Pero me da exactamente igual. O sea, yo me baso en las cosas que yo creo. Muchas personas piensan al final que el SEO es un A, B y C. Y el SEO no es un A, B y C. No tiene nada que ver. Tú coges la teoría que te dice una persona, la aplicas a un proyecto, te funciona, la aplicas a otro proyecto y no te funciona. O sea, hay muchas casuísticas. Y al final, la riqueza que tiene un SEO no es saber replicar lo que hacen otros. Sino es probar todo y luego ver qué funciona, qué no funciona y en qué entornos funciona mejor. Muchas veces pasa esto también, que se da por hecho todo. Estoy hasta las narices de ver SEOs, de ver gente en agencias. No me invito con gente de agencias, tengo varias. Pero sí que es verdad que soy muy especialito. Estoy cansado de ver gente de, esto no funciona o esto funciona en cualquier caso. Hostia, lo has probado. O cuando viene alguien de Google y te dice, recuerdo un caso muy sangrante. O sea, que es que se me dolió. O sea, me dolió los ojos al verlo. En la que los de Google dijeron, a partir de ahora todas las redirecciones en web van a ser igual. Una 301, una 302, todo va a tomarlo igual Google. Recuerdo que me vinieron un par de clientes y me dijeron, oye, vamos a hacer una migración. Lo hacemos con una 302, que Google dice que tal. Bueno, si tienes huevos, hazlo. O sea, soy así de mal hablado. O sea, a los clientes lo mismo. Si les gusta bien, si no les gusta, pues es lo que hay. Que alguno tiene que tener su personalidad. Ninguno lo hizo, evidentemente. Y en aquella época, mucho seo que lo mismo. Hostia, pues quiero hacer esto, si lo ha dicho Google, será verdad. Y digo, pues bueno, hazlo, te narices de hacerlo. Recuerdo que en aquella época nadie lo hizo, evidentemente. Era una auténtica locura. Es más, a mí me gusta hacer testeos, me gusta hacer pruebas, porque no me quedo con todo lo que yo piense, sino me gusta probarlo. Y en aquella época hice testeos con todos los tipos de redirecciones y la 302, evidentemente, no es que no la siguiera Google. Es que ni pasaba. No veía lo que había al final. Con lo cual, ojo con todo lo que dicen, sino sacad vuestras propias cositas. Vuestros propios experimentos y vuestras propias conclusiones. Pongo aquí una pequeña introducción antes de empezar. Yo no he estudiado nada. Bueno, sí, estudié ingeniería eléctrica y me pasé el día en el bar bebiendo y comiendo. Casi me pasa que luego los daques de gota. Pero bueno, a lo que voy, al final SEO, yo no veo esa parte. Está bien estudiar, está bien hacer máster, pero hostia, cuando terminas todo eso hay que experimentar y hay que probar. Si no, no te vale absolutamente nada. Vamos a ver cuatro casos. Los cuatro son casos que he trabajado yo, son cuatro casos que he cogido en diferentes puntos. Ha habido problemáticas y hemos tenido que hacer soluciones un poco creativas. Hay gente que la llama creativa, otra gente la llama plajat. Yo por eso me pongo lo deseo rosa, que parece más light, así no parece que hagas cosas tan raras. En primer caso, os voy a poner antecedentes en todos los casos. Cómo cogí el proyecto, qué problemáticas tenía, qué soluciones hice y cuáles funcionaron, cuáles no funcionaron y por qué. Este era un proyecto, evidentemente no voy a mostrar los dominios, porque con los clientes vimos cuántos contratos de confidencialidad, etc. Este proyecto era un proyecto de climatización. La climatización al final en internet es aire acondicionado y calefacción, calderas o lo que quieras poner. Solamente hay esas dos vertientes. En este caso, encima era una vertiente muy fija. O sea, no reparan aparatos, solamente hacéis instalaciones de cero, con lo cual las búsquedas eran contadas. Instalación y instaladores a poco más. No había tanto aire acondicionado como calefacción, calderas. Era todo seolocal, pero una ciudad grande. Era Barcelona. Y el dominio era del 2008. O sea, desde 2008, pero no que esté registrado, sino que llevaba montada la web desde 2008. Una antigüedad de cojones, lo cual partíamos de un dominio que es un diamantito en bruto. Encima, en aquella época, que aún era más factible que distribuidores grandes, te enlazasen, te pusieran backlinks en sitios potentes, aunque hechos por lo muchas veces los distribuidores, pero son sitios potentes. Y con lo cual partíamos de una base que aparentemente dices, joder, está que te cagas. Es algo que vamos a hacer que suba, vamos a hacer que tal. Pero me encontré con un problema. O sea, la web, por las keys principales, no rankeaba, vamos, creo que eran en las 9-10 primeras páginas. O sea, estaba en puesto 90 o puesto 100. Para una web así, con tanta antigüedad, tantos enlaces, era algo raro. Claro, lo normal, muchos SEOs, muchas agencias te cogen el proyecto y lo que hacen es directamente, venga, vamos a trabajarlo. Coño, ¿yo para qué cojones voy a empezar a trabajar en este proyecto? Bueno, perdonad los insultos, esas cosas que soy como soy, es así. Vais a escuchar mucho taco. El problema está en que si tú pidas un proyecto así y empiezas a trabajarle, a trabajarle el inbuilding, a trabajarle blog, tráfico, etc. Vas a tener un freno, como tenía este proyecto. O sea, no podía ser que estuvieran esos puestos. Lo primero que hice fue hacer un análisis rápido. O sea, revisé a nivel usabilidad, pues más o menos estaba bien. A nivel carga, era más o menos rápido. A nivel enlazado interno, pues era mejorable, pero no era algo dramático, porque yo diferencio cosas aquí, ¿no? Hay gente que coge, pasa un Screaming Frog, ve 10 alertas y ya, hostia, se cae el mundo. Está hecha polvo la web o pasas HRS, Rankings, Sembras, cualquier herramienta, te saca 10 alertas y bueno, está la web reventada. Y hay cosas que son males menores. En este caso, el enlazado interno no estaba del todo mal. Aparte, ¿qué cojones de enlazado interno vamos a hacer si son dos servicios? O sea, tampoco, si no está bien enlazada, hay un problema, pero gordo. Ya no de SEO, sino de la web. A nivel técnico, había ciertos errores, pero bueno, lo mismo era pasable. A nivel inbuilding, recibía bastantes links. Siempre se puede mejorar. O sea, yo soy un fanático incondicional del inbuilding. Es algo que aplicamos al 100% de los clientes, en todas las agencias en las que estoy. Y a nivel on-page, pues bueno, lo he dicho, era mejorable, pero no era algo dramático. ¿Qué ocurre en este punto? Al ver que no hay ningún fallo de este tipo, pues yo lo que tengo que hacer es seguir analizando. Meterme un poquito más en profundidad. Es más, para mí todo lo que había no eran errores graves, pero había que seguir buscando. ¿Cuál fue el problema que encontré? Si os fijáis aquí, en esta web había 3.020 resultados indexados. Para una web que ofrece dos servicios. Bueno, es algo, ¿no? He encontrado algo. Los SEOs, tengo que decir, cuando te encuentras un proyecto de estos, te tienes que agarrar a un clavo ardiendo, porque son todo teorías. No hay nada que esté escrito en un libro y te diga, esta web no está subiendo por esto. No lo hay. Por eso digo, por eso es la introducción del principio de que la teoría me la paso por las narices, y hay que probar y experimentar. Y al final esto es tirarse un triple. Creo que puede venir por ahí el problema. Vale. ¿Qué ocurría con esto? Que en aquella época, igual que ahora que Google sigue diciéndolo y muchos siguen diciéndolo, que el contenido duplicado, el contenido que sea de bajo valor, no penaliza al resto de contenidos, solamente penaliza al contenido concreto. Bueno, una sarta de gilipolleces. Perdonad quien piense así, pero es una sarta de gilipolleces. Y el que lo diga así es que no lleva suficientemente tiempo en SEO y no se ha encontrado con problemas así. ¿Qué ocurrió cuando vi esto? O sea, yo lo vi claro. Dije, hostia, vamos a eliminar contenido a casco porro. Eliminar o poner en oíndex. Había ciertas partes de contenido que no podíamos eliminar porque eran para usuario. Pues modelos de calderas, modelos de aire acondicionado, secciones de clasificación porque vendía, pero no vendía solamente a particulares, vendía también a profesionales. Entonces hay cierta información que no puedes eliminar. Con lo cual lo que hicimos, hostia, vamos a quitarla de cara a Google, no index, a desindexar toda la mierda y fuera. ¿Qué hicimos? Se quedó en 6 resultados. O sea, el cambio fue bestia. Y la subida de posiciones fue de prácticamente página 9-10 a primera página de resultados. Y fue del tirón, sin hacer absolutamente nada más. Ahora recuerdo cuando me vino el cliente y me dijo, oye, ¿qué has hecho? Estás haciendo un trabajo muy bueno tal. Y como soy así, pues se lo dije. No he hecho nada. He limpiado la mierda. Me dijo, ¿cómo que has limpiado la mierda? ¿Qué mierda? Si la web me ha costado no sé cuánta pasta y lleva trabajando una empresa que tiene sede en Miami, en Madrid, en no sé dónde. Y digo, pues a ver, la web estaba llena de mierda. Limpiarlo, subir para arriba. A ver, esto es lo que digo. Tenía un freno por parte de Google. Entonces, si nos hubiéramos puesto a hacer acciones, a meterle el inbuilding, a meterle artículos de blog, a trabajar sin talento, no hubiera subido. Al menos las búsquedas principales, por el hecho de que Google lo estaba frenando. Tenemos que pensar una cosa que, esto también me hace gracia, ¿no? Cuando la gente dice, Google le gusta la web pequeña, le gusta la web que tenga poco contenido pero sea útil. Una mierda. Google es una empresa. Y pensemos que, ¿qué es lo que quiere Google? Gastar poco y ganar mucho. Si Google tiene que rastrear una web de 3.000 URLs, como era este caso, y son útiles 6, está rastreando un 99% de mierda. Con lo cual, le quita valor a la web, pero no por el hecho de que tengas mierda indexada, sino porque le hace rastrear mierda que no es útil para el propio Google. No va a encontrarlo en un usuario porque no vale para nada. Con lo cual, al final, pensemos siempre en eso. Igual que pasa con el resto de doctrinas a nivel Google. Vale, vamos al segundo caso. Esta es una web de gafas bastante conocida. Lo mismo no voy a decir nombre. Teníamos un proyecto en el que teníamos que trabajar solamente tres palabras clave. Y el problema principal fue este. Que a mí me llamaron y me dijeron, tienes tres meses para subir estas tres palabras. Y si no me las puedes subir, no te cojo el proyecto. Claro, lo primero que le dije fue que no. Tres meses para SEO es una puta mierda de tiempo. Entonces, ahí pasó otro tema de que seguimos hablando. Y me dijo el que nos quería contratar, la pasta no es un problema. Entonces, ahí me pasa como los dibujos animados. Me pusieron los ojos verdes y automáticamente le dije, si la pasta no es un problema, tampoco es un problema trabajarlo. Aquí pensemos otra cosa más a nivel SEO, ¿no? Otra de las premisas es, tenemos dos cosas, tiempo y pasta. A más tiempo tenemos, hace falta invertir menos, puede ser más creativo y hacer otras acciones. A menos tiempo tienes, pues más pasta hay que invertir para acelerar todo el proceso. Si tienes las dos, es la hostia. Vale, en este caso, apostamos, hay que decir que, os voy a poner en contexto, la web que trabajábamos tenía una autoridad de cojones, naturalmente recibía muchísimos enlaces, con lo cual partíamos de una web que no iba a ser penalizada por muy burros que fuéramos, porque no íbamos a poder llegar al nivel que naturalmente le llegan. El problema es que no estaban llegando links optimizados para poder posicionar justamente esas tres keys. Entonces, empezamos con tres campañas de link building. Una primera de 10.000 euros, una segunda de 5.000, una tercera que nos fueron 2.000 o 3.000 euros. Empezamos bien, esto sin contar con el fee que nos pagaban, porque yo en proyectos así lo que hago es un fee para mí y el link building lo ponemos aparte, porque esto al final es mucha pasta que tenemos que meter en links. Claro, estuvo bien porque pegó una subida guapa, tiró para arriba el proyecto, porque digamos que tiró por huevos. ¿Cuál es el problema? Que después de esas tres campañas estaba el proyecto un poco estancado. Aparte, pues teníamos poco tiempo, evidentemente, que este es el mayor problema. Si me hubiera dicho, tenemos un año, tenemos un año y medio, hubiéramos seguido trabajando, sin prisa, consiguiendo resultados. El problema de aquí es que me había comprometido. Claro, aquí es el momento en el que yo me siento en el váter, mi momento de pensar, y empiezo a darle vueltas y a decir, ¿pero qué cojones hago ahora para subir este proyecto? Porque me he comprometido, se ha gastado una pasta al cliente en links, seguimos pidiéndole pasta en links y sigue metiéndola, y esto es estancado. Entonces, primera solución que optamos, porque os hagáis un poco la idea, tengo un background bastante técnico, en su día estudié algo de programación por un vicio, por tal, entonces dije, hostia, vamos a sacar de esa web, vamos a quitar de la programación personalizada que tiene, vamos a tirar directamente a un directorio, en el que sea todo hecho con HTML y CSS. O sea, algo que pesa una mierda, que está súper optimizado, que va a volar, y vamos a ver qué efecto tiene. A nivel de imágenes, pues, había nada y menos, o sea, todo estaba súper medido. Segunda acción que hicimos, porque a ver, cuando hicimos esto, se notó un pequeño tirón, pero no fue la panacea, que esto también me hace gracia muchas veces, ¿no? Que hay gente que te dice, hostia, fíjate en Core Web Vitals, fíjate en velocidad de carga, y con eso la web va a volar, entre comillas. Te ayuda, pero si el resto de cosas no acompañan, tenemos un freno, como pasaba en el primer proyecto que os he enseñado. Vale, segunda acción que hicimos y que me pareció interesante. Que esto, a lo mejor, cualquier agencia, cualquier persona, me diría, sos la chat, sos una maldita salvajada. Empezamos a crear links manuales a saco, tanto con personal nuestro haciéndolos, o sea, links en foros, en perfiles, en blogs tipo WordPress, Blogspot, etc. Y utilizamos Autopilot también, que es una herramienta de links más o menos automáticos. Tú haces un texto espineado y te sacas por 100 o 200 links los que hagan falta. ¿Por qué hice eso? Porque puedes decir, hostia, esto es una salvajada, esto no lo hagas, que esto va a ser contraproducente. Pues esto fue el momento en el que yo pensé y dije, hostia, hemos aparecido en todos los periódicos top, hemos aparecido en todos los sitios relacionados, los periódicos más grandes del país. Nos hemos gastado una pasta. Vale, vamos a pensar, ¿cuál es la lógica aquí de cara a Google? Apareces en todos los sitios, pero no te menciona ni tu abuela. Nadie te menciona en forocoches, nadie te menciona en media vida, nadie en un triste blog de mierda te ha mencionado tampoco. No puede ser que hayas pegado el pelotazo y que las grandes esferas te estén mencionando, pero que nadie de a pie de calle te mencione. O sea, eso no es normal. Al final pensamos que Google, por mucho humo que nos metan, por mucho inteligencia artificial, el procesado de datos es muy caro y al final tiran de patrones. Y un patrón es que si la gente no te menciona, no puede ser súper popular. Entonces tiramos de crear toda esta caña de links, más fuerza y talento. Y con el tiempo contrarreloj, porque nos quedaba poco. Y una tercera cosa que hicimos, que también me pareció bastante interesante, que era el mismo hilo. ¿Cómo cojones vamos a tener tanta repercusión en periódicos, tanta repercusión en blogs, tanta repercusión en gente normal y que no venga ni una triste visita de redes sociales a esa URL? Claro, como estábamos con el tipo de descuento, tampoco podíamos hacer una campaña de social, tal. ¿Qué hicimos? Pues como siempre, darle la vuelta e intentar simular tráfico falso. Tiene depopads y de varias plataformas más. El 90% del tráfico de ahí son de sitio de dudosa calidad, evidentemente, por no decir porno. Pero tú puedes filtrarlos a través de acortadores de redes sociales y puedes hacer que de una manera parezca que es tráfico de redes. ¿Qué diréis? Primero, ¿Google se entera del tráfico social? Segundo, ¿le vas a colar eso? Pues las dos sí, se la colamos. Se la colamos porque al final esto es algo que tanto yo como otros grupos de personas en, por ejemplo, Team Platino, que es donde he dado clases y hay una comunidad bastante chula, hicieron pruebas sobre esto y me baseo un poquito en ello también, ¿no? En poder tirar de esto. Por eso es por lo que digo a veces. La formación está bien, pero formación con gente práctica también, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Con las tres acciones que hicimos. Pegó el pelotazo para arriba del todo. O sea, todo lo que estaba estancado de que nos habíamos quedado a medias, no había terminado de subir, tal, volvió a pegar otro tirón. Claro, se juntaron los tres factores. Enlaces potentes muy caros, en medio super top, enlaces de gente hablando de ti y encima redes sociales petándolo también. Ahí fue el subidón. Es verdad que aquí el hito también era mantenerlo durante el verano. Luego, después de verano, da igual lo que pasara, ¿no? Pero bueno, funcionó bien el caso. Vale, tercer caso. Esta es una web en castellano para un software concreto. Era una especie de CRM. No os voy a decir la temática porque si no se sabe cuál es, porque ahora están bastante potentes, pero era un caso que me gustaba bastante. Lo único que habíamos trabajado hasta entonces, porque este era ya cliente, el problema surgió a mitad de proyecto. Estábamos trabajando España, en España estábamos segundo o tercer puesto. Había por encima un competidor que era muchísimo más fuerte, tanto a nivel de inversión como a nivel de antigüedad, como a nivel de trabajo. O sea, pasar a ese con el presupuesto que teníamos, yo ni me lo planteaba y a los dueños se lo decía. O sea, a este no lo vamos a pasar ni de puta broma. Que por cierto, ahora estoy trabajando con él. Porque al final, pues cosas de la vida, terminé trabajando también con él. Bueno, teníamos ahí ese problema. Tema que surgió, bueno, como veis, yo pongo siempre fotos mías, me gusta verme en todos lados. No tengo suficiente con verme al espejo. Aparte de, aparte de querer posicionar en España, surgió el hecho de que queríamos posicionar en México. ¿Por qué? Porque su mercado de España lo teníamos ya prácticamente comido, estábamos segundo o tercer puesto, no podíamos aspirar a primero en el 90% de las búsquedas que trabajábamos y ellos de México, a pesar de no estar fuertes, les estaba llegando, ya leeds, les estaba llegando gente que convertía en clientes, con lo cual era el segundo país más potente a trabajar. Intentamos de primeras trabajar con la misma web, que esto es lo que siempre se te ocurre, dices, hostia, la web está en castellano, era un .com, pues trabajamos España y México en misma URL, mismo dominio, lo fuimos trabajando, fuimos avanzando puestos, fuimos subiendo poco a poco, pero no llegábamos a subir a página uno ni de broma, estábamos muy estancados en ese proyecto. Aquí es el momento que vuelvo a decir, mis momentos de butter, mis momentos estos de reflexionar, mis momentos de pensar, para que el resto del tiempo como estoy currando y estoy pensando en otras cosas, pues no me da tiempo a sacar ideas creativas. Aquí es cuando empecé a valorar qué leches hacíamos en este proyecto, porque por muchos más links que le metiéramos, porque empezamos a meterle links de México, le empezamos a meter de periódicos de México, de blogs, etc., hasta cierto límite, porque hay cierto límite que te das cuenta y dices, hostia, por mucho más trabajo que le estamos haciendo, no tira, no funciona, para la competencia que hay no estamos subiendo, porque al final esto también es algo a valorar, dices, hostia, estos competidores están en este nivel, nosotros estamos aquí, si no subimos hay algo que no funciona, hay algo que falla. ¿Qué es lo que pensé en ese momento? Que no sé dónde le he hecho, si lo he apuntado, vale, sí, aquí. ¿Qué es lo que pensé en ese momento? Algo que no se recomendaba, es que esta charla como la he rehecho para la WordCamp solamente, no la tenía estudiada, hay otras que las tengo estudiadas, bueno, pero ninguna me la miro, lo que hay. La hice y es la primera vez que la miro, entonces hay cosas que no me acuerdo que había puesto. Menos mal que son casos que he hecho yo, entonces me vienen a la cabeza. Bueno, a lo que iba, una de las cosas que planteé hacer en este proyecto fue dividir los dominios, dejar el .com para España 100% y sacar a un .mx el proyecto de México. Había gente en aquella época que, a ver, a mí me gusta siempre compartir con otros profesionales, vas a eventos y en el momento networking, pues compartes, hostia, tengo este caso, tengo tal. Es muy nutritivo eso, porque cada uno te da el aspecto de cosas que ya he hecho, le han funcionado, ¿no? Y recuerdo en aquella época todo el mundo con el que hablaba, hostia, no lo hagas, yo no lo dividiría, no tal. El tema es que en aquella época empecé a ver ya ciertas cosas en Google de intencionalidades de búsqueda en las que veía que se estaba dividiendo el tema de países. Si alguien ha seguido SEO a nivel internacional, hubo un momento en el que veías proyectos que eran una mierda y que estaban posicionando solamente en México por tener un dominio regional. En Colombia igual, tal. Y dije, coño, vamos a hacer la prueba, vamos a tirar, putada, que partemos de un dominio que registramos de cero, no tiene histórico, no tiene tal, pero bueno, vamos a intentar darle un poquito de caña y hacer cosas que mejoren. Una de las cosas también que hay que irse a aplicar, porque la gente, incluso Google te lo decía, decía, hostia, si es mismo dueño y tú lo aplicas en un hreflan, Google va a determinar que es la misma web, no hace falta cambiar los textos, no hace falta personalizarlos, yo los personalicé. Hice todas las pruebas, primero puse el dominio MX, subí un poquito, le puse el hreflan, subí un poquito, personalicé los textos, volví a subir, al final pensemos que SEO es pequeños puntos, pequeñas sumas. Si tú haces un 1% mejor que tu competencia, estás por encima, es que no hace falta hacerlo un 1000% mejor, no hace falta romperse la cabeza demasiado, bueno, sí hace falta romperse, pero hay veces que queremos aspirar aquí cuando realmente estando aquí ya superamos al competidor. Luego, otra cosa también que intenté hacer, que era lo que ya empezaba a ver en aquella época, que ahora ya queda más que demostrado, es el intentar personalizar también las formas de expresión. Al final, Google, una de las cosas por las que ha luchado siempre, el tema de semántica y sabemos, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes una web de coches, si trabajas en España y Latinoamérica, no posicionas coches en Latinoamérica, o posicionas carros o posicionas autos, porque nadie busca en Latinoamérica como coches. Entonces, Google sabe perfectamente cómo busca en cada país, porque, no porque sea listo, sino porque tiene un baremo de información que puede contrastar, que puede tal, y aquí pasa lo mismo, hay expresiones que tienen las webs mexicanas, porque son textos redactados por mexicanos y aquí viene también esa parte, ¿no? Por ejemplo, hostia, textos autogenerados, tal, mola, pero hay que saber enseñarle también al texto autogenerado, que lo yo no utilizo, pero hay que saber enseñarle, oye, es una web mexicana, habla con expresiones de México, habla con tal, y eso también lo hicimos, y eso nos dio también otro tirón. Por lo dicho, le estamos dando todas las señales de que esa web es 100% enfocada para el público mexicano y con el cambio de dominio dimos esa subida, o sea, subimos a puesto 2, 3 y esto fue una cuestión de nada, de tiempo. Esto vamos a lo mismo, ¿podríamos haber seguido con el dominio en español, el .com, todo ahí y seguir poco a poco? Sí, pero es que hubiera costado la puta burrada, porque esto es como cuando viene gente y me dice, no, es que Zara.com posiciona tal, sí, pero ¿tú has visto Zara cuántos equipos de marketing tiene, la cantidad de dominios de referencia que tiene, o yo qué sé, PC componentes, que te dicen, hostia, mira esta web, que no digo el caso de PC componentes, pero hay webs que dicen, posiciona sin un H1, posiciona sin tal, sí, pero tiene los huevos así de gordos, entonces, compensa, una cosa compensa con la otra, entonces, nosotros no teníamos los huevos así de gordos, teníamos el presupuesto que había y había que jugar con un poquito de ingeniería social, un poquito de averiguar qué es lo que podía beneficiarnos más y le dimos caña, estábamos como el corgi este, con unas patitas cortas. Vale, cuarto caso, aquí partimos de una web de mobiliario de oficina, este caso además que me gusta porque este sí que sí que me pareció una troleada a Google total y hubo momentos en los que dije, estoy haciendo acciones que me parece que son aleatorias, pero creo que van a funcionar, este sí que fue gracioso, ¿no? A ver, este es lo mismo, es un proyecto que llevábamos ya un tiempo trabajando, ya estábamos haciendo el SEO, estaba en posición 2, 3, 4, estaba bailando en esas posiciones, estábamos bien, en una web local, encima, mobiliario de oficina, que la parte buena que a pocas ventas que te lleguen, abuelas una oficina entera, es una pasta, con la cual el cliente contento y hasta entonces, guay, hasta que me encontré esto un día, esto que te levantas y ves que la web se ha desplomado totalmente de estar en primeras posiciones a página 3, creo que fue, o página 2, página 3, bueno, además es ese momento de crisis que dices, joder, con lo gusto que estaba yo esta semana y estaba ya planteando para ir a cenarme un chuletón y meterme un par de botellas de vino, me ha jodido la semana, porque ya es un momento en el que empiezas a darle vueltas y dices, coño, a ver qué cojones ha podido pasar aquí, porque es lo mismo, son como los otros tres casos, es de darle una vuelta, no puede ser que de repente yendo con una, estando siempre tan estable, tengas esa bajada tan bestia. Lo primero que reviso yo siempre cuando hay algo así, los updates, si hay un update en Google, ya sabéis que los que seguís SEO que hay un montón de updates en Google, un montón de cambios y yo soy de las personas que, a ver, no, soy un culo inquieto, por eso me busco hacer muchas más cosas, porque el problema de si hay un update, empiezas a hacer cambios a lo loco, cosas que están bien, las rompes y aplicas otros cambios que no deberías, porque muchas veces pasa, hay un update muy gordo y luego a los 15 días hace un rollback Google, vuelve cambios atrás y vuelves a subir automáticamente, con lo cual no tendrías que haber tocado nada. En este caso no había un update, o sea, me cagué en todo, dije, joder, hubiera sido un update y hubiera sido más sencillo solucionar, ¿no? Era una bajada de cojones, o sea, aquí me cagaba en todo, dije, a ver, ¿por dónde le eches puede venir? De nuevo, me fui a meditar al Roca y es que es mi sitio de meditación, es lo que hay, trabajo en casa, o sea, a mí no me gusta bajarme a la oficina, entonces mi sitio de meditar es el baño, yo diría que es mi casa, pero es que también es el sitio de trabajar. Bueno, ¿qué es lo que hice? Aquí es un momento de análisis, porque al final los SEOs somos puro análisis y luego toma de decisiones en base a ese análisis. Primero, fui viendo qué webs habían bajado, para esto, por ejemplo, tengo herramientas, por ejemplo, ese ranking, pago una suscripción de estas premios, que pagas una pasta, pero bueno, puedo ver la evolución de posiciones para las que es que yo tengo trackeadas, que eso me viene muy bien, porque no es lo mismo decir me ha bajado la web a ver qué coño tengo yo mal en la web, a decir, hostia, han bajado 10 webs, han subido otras 10, igual ha cambiado el paradigma, entonces analice eso, vi un tema de intencionalidad de búsqueda, a ver si lo explico aquí o aquí, sí, mira, vi qué webs habían subido, qué coincidió aquí, que es al final lo que busco yo a nivel SEO para analizar qué es lo que ocurre, vi que habían bajado todas las webs que no eran un e-commerce y todas las que eran un e-commerce habían subido, os explico, el sector de mobiliario y de oficina no es un sector e-commerce, tú no llegas y te pido para mobilar 10 oficinas y te pido 200 sillas, porque en un e-commerce no hay estocaje de 200 sillas, 200 mesas, 200 macetas, 200 cacharros de estos para levantar los pies, al final, tú en un mobiliario de oficina lo que haces es que te mandan el lead, te piden un presupuesto y se lo haces a medida, aparte que aquí te lo pueden pedir de tu propia ciudad, te lo pueden pedir de otra, si es algo grande no importa el movimiento, pero, aquí entra esa parte, que decimos hay que contentar al usuario tal, bueno, en este caso estaba claro que no, habían subido e-commerce, Google, por lo que sea, determinó que en ese momento el usuario cuando buscaba estas búsquedas pues quería encontrar un e-commerce y subió esas búsquedas, ¿qué ocurre con esto? esto es como los otros casos, si yo sigo trabajando no vamos a subir porque no somos un e-commerce, entonces Google va a determinar que no tenemos derecho a subir, el usuario no es lo que busca, la pesca llega y se muerde la cola, tenemos un problema ahí constante que no sabes cómo cojones solucionar, vale, mucha coincidencia que todo eso baje, todo eso suba, o sea, no hay, no hay, no hay coincidencias así casuales, ¿no? ¿qué problema tenía yo aquí? yo no puedo convertir esa web en un e-commerce, si la convierto en un e-commerce va a perder conversión, por lo dicho, yo tengo 10 oficinas, quiero que me hagan un presupuesto a medida y quiero que cuando me mandes el presupuesto regatearte precio porque te estoy cogiendo una cantidad grande, porque te estoy cogiendo tal, entonces no puedo convertirlo en un e-commerce, entonces dije, vale, no puedo convertirlo en un e-commerce, pero Google quiere que sea un e-commerce, vamos a experimentar, entonces empezamos porque le puse unos logos de Visa, claro, tú le pones un logo de Visa y queda feo porque dices, coño, si te toca hacer un presupuesto, vale, luego pones pago por tarjeta en oficina, pones ahí el recalcado, ¿no? para que el usuario vea que puede pagar con tarjeta pero si te va a la oficina, a ver, lo sencillo hubiera sido meterle un e-commerce porque era un WordPress, tal, no, yo dije, yo soy más salvaje y no quiero cargar al WordPress con más caña de carga, siendo que no vamos a tener un e-commerce, con lo cual, ¿qué hice? Pues le creé unas URLs de pago ficticias que estaban enlazadas ocultas, o sea, lo ocultamos con CSS, o sea, dije, ya que no vamos a tirar el triple y el cliente me ha dicho que no le ponga un carrito a la compra porque queda feo, vamos a liar al cliente que es obvio, pues vamos a ponerle un carrito y unas URLs de pago enlazadas ocultamente, que si supone que Google las penaliza, tal, bueno, ¿qué cojones? Y cuando tienes a final en móvil hay ciertas cosas que se ocultan. El botón de carrito de la compra oculto, luego edité también el DEM, dije, vamos a editar el DEM y le vamos a meter capas que son típicamente de WooCommerce, porque al final Google sabe perfectamente que esta capa que es del botón de la compra, sabe que esta capa pues es de X constructor visual, sabe que esto es WooCommerce, con lo cual, yo cogí otro WooCommerce y dije, vamos a editar, o sea, era una auténtica chapuza lo que estábamos haciendo. Lo mismo, aquí me estaba tirando un puto triple, dije, vamos a ver si esta locura que se me ha ocurrido cagando tiene algo de sensatez o tiene una locura que se me ha pasado por la cabeza, ¿vale? ¿Qué hice para esto? Porque al final pasa lo mismo, tú haces un cambio en la web y hacer el cambio no significa que suba, Google lo tiene que ver y como es un negocio yo no puedo estar tres meses para que suba el proyecto, porque si esta prueba no funciona tengo que darle vueltas para hacer otra prueba más y ver si encuentro el problema. Lo que hice fue forzar reindexado rápido, es decir, tanto a nivel ser console como a nivel indexadores, de pago que tengo externos, pues intenté forzar y metiéndole algunos enlacitos también para que Google volviera a rastrearlo y cogiera todos los cambios rápido y os esperaba a ver qué pasa, es lo que digo, el SEO no es A, B y C, esto es una prueba que no te lo van a decir en ningún curso, no te van a decir, coño, haz como si fuera un e-commerce y que no lo sea, ¿eso qué chapuza es? Al final es algo que piensas. ¿Qué pasó? Tal cual bajó, este fue el tiempo de meditación y esto fue otra vez la subida, la tiro para arriba. Además, yo como no me quedo contento si no lo comprobó todo, volví con las herramientas, comprobé que los competidores que habían bajado seguían abajo y los que habían subido que eran e-commerce seguían arriba, es decir, troleamos a Google, que al final es, seguimos satisfaciendo la necesidad del usuario porque puedes pedir presupuesto pero Google se piensa que es un e-commerce, por lo tanto, subimos para arriba, al final es contentar a los dos. Por eso muchas veces cuando la gente te dice, hostia, hay que pensar primero en un usuario o en nadie más, bueno, a ver, si tu 60% o 70% de facturación es de Google, piensa también en Google, intenta llegar a un promedio, no hay que ser tan drásticos de que te la sude Google ni que te la sude el usuario, hay que llegar al punto medio entre los dos. Y bueno, pues así como resumen, por comentaros, olvidaros de lo que dice Google, hay que estar atentos, pero cogerlo con pinzas porque muchas cosas que no tienen sentido, olvidaros de los refritos de SEO que no paran de mover mitos y al final parece que por decirlo mil veces son reales y el camino para mí es experimentar, probar e intentar que saques tus propias conclusiones de todo. Y bueno, ahora llega el momento de preguntas por si os apetece preguntar alguna cosita, bienvenido sea. Nos da tiempo de una pregunta que tenemos que bajar a... entonces... David, ¿qué tal? Como siempre, tan claro y tan real. Y con tantos tacos. Y con tantos tacos, sí. No sé si te la publicarán. Una pregunta y un poco relacionada con esto. ¿Cómo? Y un caso concreto. Bueno, concreto la situación. ¿Cómo harías para trolear a Google en el caso de lenguaje inclusivo? Y te pongo un ejemplo. Un portal de empleo que por narices, por política, tiene que poner mozo barra A de almacén. Y en la descripción y en todo, pues tiene que poner mozo barra A de almacén. La gente no busca mozo A. Y Google no creo que entienda mozo barra A de almacén. Claro, al final la keyword es mozo o moza. Claro. Entonces, ahí tenemos dos cosas. Una, jugar un poco con el lenguaje de escribir mozo o moza o intentar meterlo todo o que parezca con un calzador o lo que se hace en los e-commerce. Que tú en una categoría, si os fijáis en PC Componentes, las categorías están hinchadas a texto pero abajo del todo. Y con una letra un poco más pequeña, pues al final si no es lo mismo. Coges y se juega un poco con el tema. En vez de poner el H1, el texto de arriba de mozo barra A, el H1 lo cascamos abajo porque al final con CSS lo puedes editar y puede parecer que no parezca un H1 abajo. O incluso tocarlo debajo del logo o cualquier cosa. O sea, al final es que a nivel código lo vea de otra manera. Y así cumplimos las dos cosas. De cara a texto el dueño de la web lo ve perfectamente con sus políticas pero de cara a SEO también lo lee Google por otro lado. Gracias. Es rápida. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante el SEO de guerrilla este mola. Bueno, en mi caso es eso. Bueno, yo tengo una web personal, es de mi hermana pero es de servicio inmobiliario. Está bien posicionada a nivel local, puesto 4 o 5 pero ya me resulta muy difícil llegar arriba porque son competidores más antiguos y que dedican más dinero. Lo que veo que peor está es la autoridad de dominio. ¿Qué estrategias debería seguir para mejorarlo? Pues ahí meterle caña al inbuilding sin talento. O sea, tanto compra como creación manual. Porque a ver, también pasa que cuando tienes un competidor más antiguo lo normal es incluso pasa proyectos, que te dicen hostia, no trabajo al inbuilding y ves el perfil pero sí tienen una empresa de comunicación que le han hecho muchísimas notas de prensa que no buscaban el efecto SEO pero de cara a SEO les ha venido bien. Con lo cual compites con la antigüedad que llevan allí porque también pasa en Google. Hay bioproyectos que estábamos segundos, el primero no se movía, el primero era muy inferior a nivel autoridad tal pero Google también digamos que cuando llevas 10 años dominando ese puesto o X años dominándolo le cuesta mucho el descolgarte del primer puesto. Entonces aquí tienes que meterle caña saco al inbuilding. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Bueno, 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 no, Gracias por ver el video.